Raúl Rueda Raúl Rueda Amor, amor, me gustas como eres, me amas como soy Amor, 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 no me importa el mundo si estamos tú y yo Son sensaciones y sabor las que vivo por ti Siempre les pido a mi Dios que tengas junto a mi Siempre les pido a mi Dios no te alejes de mi Melisa, Estefanía Rueda, como te quiero, padre Entre más te pienso, más te quiero yo Son míos tus secretos, mío es tu candor y de mi universo La estrella eres tú, de mis sentimientos la reina eres tú Si el fruto de amarte lo llevas en ti Yo voy a entregarle mi vida hasta el fin Amor, 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 te siento en el aire que respiro yo Amor, 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 no me importa el mundo si estamos tú y yo Son sensaciones, amor, no me importa el mundo si estamos tú y yo Siempre les pido a mi Dios que tengas junto a mí Siempre les pido a mi Dios no te alejes de mí Son sensaciones, amor, las que vivo por ti Siempre Siempre